...en la camiseta blanca, por el conjunto Cuyano, Nicolás Avellanea en el arco, Pablo Aranda, Matías Escudero, Botinelli, Dilena, en el medio Martín Rivero, Nacho Antonio... Tenemos una tribuna a nuestra derecha casi colmada... Lo tiene ligado por ahí haber estado en primera hasta no hace mucho, entonces sabe que tiene que salir a buscar los partidos, lo viene haciendo de locales implacable, de visitante al partido, ya está en juego el balón que llega a poder de Bettini, allí la tira larga Bettini, banda izquierda Miranda, se viene Suárez, amaga Miranda, pasa de largo, el centro de Miranda, pasado, no llegó, intenta con la pelota Molina, linda habilitación para Miranda, escapa por la banda izquierda Miranda, se viene Suárez, amaga Miranda, pasa de largo, el centro de Miranda, pasado, no llegó, la tiene Aranda, de Aranda para Rivero, va Rivero, era finalmente Fernández, va Fernández, escapa Fernández, centro de Fernández, cabezazo... De Aranda para Rivero, va Rivero, era finalmente Fernández, va Fernández, escapa Fernández, centro de Fernández, cabezazo... Lo perdió por arriba del travesaño Matías Jiménez, ahora se ha salvado Tristán Suárez. Qué jugada para González, González que la cruza toda allá por la derecha para que se venga Aranda, el repete de Aranda, lado, para González, González que la cruza toda allá por la derecha para que se venga Aranda, el repete de Aranda, lado, Antonio, ya la tiene Dile Nato, y en un ratito se animó Tristán, con una jugada donde primero el chapita Miranda la hace muy... Tristán Suárez se tiene, Núñez, no se tuvo fe Núñez, ahora sí, pégale, Núñez, gol... Tristán Suárez se tiene, Núñez, no se tuvo fe Núñez, ahora sí, pégale, Núñez, gol... Gol... Señores, por Núñez, a los 18, lo gana Tristán Suárez, Tristán Suárez 1, San Martín de San... Me leíste el concepto, claro, tiene esa típica, se ve mejor... Oh, pelota en profundidad y está habilitado Lago, se viene Lago, se mete en el área Lago, Lago... Tuve ese segundo de... Por eso juega con Jiménez, se apoya en Antonio... Allí la triangulación para que la tenga Matías Jiménez, encara Jiménez... El remate, increíble, la triangulación para que la tenga Matías Jiménez, encara Jiménez... El remate, increíble, la tapada de Correa... González le dio el número 10, digo... Jiménez que encara, la saca otra vez para Lago, la tiene Lago, el remate, el centro... Jiménez que encara, la saca otra vez para Lago, la tiene Lago, el remate, el centro... Y por arriba del travesaño, por arriba del travesaño se ha salvado Tristan Suárez... Y es importante lo que puedan aportar, bueno... Oyola, Brambillo... La regala, allí controla Oyola... Se viene Suárez por el segundo, Oyola... Parecía un poquito más fuerte, metiendo lentamente atrás, Suárez... Sí, sabe que el de San Martín todavía no es abrumado... Va a meter Oyola... El centro de Oyola, pasado el cabezazo... Va a meter Oyola... El centro de Oyola, pasado el cabezazo... Tiene que quedarse con la aposta de lo que tiene que ver con la creatividad, con la posibilidad de... Y sale Aranda... Aranda que la desprende a la izquierda, va a venir el centro... El pie a pie ahí, se mete en el área, el remate... El arquero... Y en la línea... Después la... Y sale Aranda... Aranda que la desprende a la izquierda, va a venir el centro... El pie a pie ahí, se mete en el área, el remate... El arquero... Y en la línea... Y se quedó corto con el cambio de frente... Sin embargo la roba a Brambillo... Y va Brambillo... ¡El rebote! sin embargo le roba a Brambillo y va Brambillo Brambillo el rebote la contra podía pasar esto ya había avisado en la anterior Suárez en aquella que que Messiniti quiso bajar y venía a la carrera Núñez por atrás y no lo vieron bueno le rebota la pelota el rodeo de Ilena se mete con pura potencia al área el remate le rebota la pelota el rodeo de Ilena se mete con pura potencia al área el remate espaldas vengo para Ramírez sale Núñez de gran partido también la tiene Quiroga pitazo de Barraza final 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 del partido ha ganado el lechero ha ganado Tristán Suárez con los goles convertidos por llegar son intangibles donde se marca la diferencia y entonces Suárez con estas victorias como locales